Ven a cocinar algo espectacular en la cocina de Pilar Amigos, ¿cómo están? Pues aquí con otra receta espectacular. Es una receta súper fácil, deliciosa, que son los plátanos flameados o también conocidos como plátanos flambeados. Es una receta que está arreglada por mi hija, que repito es chef, y ella le dio un toque que dice, increíble. Vamos a los ingredientes y sí quiero que recuerden que es una receta que no van a encontrar en ninguna otra parte. Continuamos con los ingredientes. Vamos a utilizar dos plátanos o bananas, cuatro cucharadas de mantequilla sin sal, dos rajitas chiquititas de canela, o sea, volvemos a lo mismo, es un toque lo que le vamos a dar, que es lo que marca la diferencia, junto con un poco de zumo de naranja. Este es el zumo de media naranja. Ron, el que ustedes quieran, pero es necesario para flamearlos o flambearlos. Y un cuarto de taza de azúcar morena, pero pueden usar blanca, pueden usar la que ustedes deseen. Comenzamos. Ok. Vamos a calentar el sartén. Ya corté yo las dos bananas a la mitad. Las puedes cortar en cuatro si te es más cómodo, porque hay que manejarlas con mucho cuidado para que no se rompan. El secreto que yo les quiero dar es, mucha gente pone el azúcar y le mueve, y luego pone las bananas, y luego le pone y luego le mueve, total termina haciendo puré de plátano flamea. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es manipularlas lo menos posible, pero que realmente queden deliciosas. Vamos a poner el azúcar. Y ahorita que esté, vamos a agregar la mantequilla. Bueno, miren, ya estamos con el azúcar derretido, ahora vamos a agregar la mantequilla. Vamos a poner las dos rajitas de canela. Eso le va a dar un toque, créanme, espectacular. Miren, vamos a agregar un toque de jugo o zumo de naranja. Aquí es donde yo digo, vamos a poner las bananas con mucho cuidado, para manipularlas lo menos posible. Suscríbanse al canal. Van a ver que no se van a arrepentir, hombre. Vamos a voltearlas. ¿Ven? Esto es precisamente lo que me refería. Ahora viene el secreto. Miren. Por favor, póngale campanita. Porque yo no sé cada cuánto subo los platillos. Miren, ahora vamos a agregar lo que viene siendo el ron. El ron es al gusto. Pero vamos a pedir ayuda. Si es que no puedo yo. Miren. Ahí están. Esto de la flameada o flambeada, es nada más un toque. Ya los flameamos o flambeamos. Y ahora vamos a presentarlos. Bueno, pues aquí estamos en el final. Ya es la presentación. Quedaron bien bonitos. Y sobre todo ahorita la probada. Pero sí quiero decirles que aquí les dejo la receta del flan, que también es delicioso. Es un flan facilísimo y espectacular. Yo lo que trato de hacer conmigo mismo, porque yo empecé conmigo, fue hacer las cosas sencillas. Sencillas, prácticas. Tengo cinco hijos. Y me gusta que los cinco cocinen. Uno es chef. Entonces, ¿de qué forma podría yo ser dinámica la cocina? ¿Y a quién no le gusta comer? ¿A quién no le gusta prepararse todo lo que quiera? Es parte de la idea de este canal. El canal es de nosotros para ustedes. Y bueno, pues la probada llegó. Permíteme que aquí el experto soy yo. ¿Cómo están, amigos? Híjole, este es mi platillo favorito. Qué bruto. Están buenísimas. Están mejor que las de Naples. Es que en Naples hay un restaurante donde las pepana, hombre. Qué maravilla, ¿eh? Perdón que las pruebe dos veces, pero es que está impresionante. Bueno, estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Y síganle, por favor. Suscríbanse. Pongan la campanita para seguir los videos. Porque realmente no tenemos fechas para subir videos. No ganamos nada. Realmente lo hacemos para ustedes. Es divertido. Es una buena terapia. Así es que continuemos. Gracias. Hasta luego, amigos. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a seguir con otro. Está buenísimo. ¿Con otro? Siéntate. Mira. Mmm. Mmm. Están increíbles. Ya. ¡Gracias! Gracias.